Antes de hablar con ellos, vamos un segundito a la Ciudadela. Martías, ¿cómo estás? Muy bien, Fede, aquí estamos. Vamos a contarte qué pasa con las entradas. ¿Qué pasa con las entradas? Terminó la venta para los socios, que empezó hoy a las 11 y media. Si yo soy socio y no saqué las entradas, ya está, perdí. No, sí podés venir, pero tenés que hacer esta fila que están haciendo los no socios y también los socios. Ahí están las boleterías ya vacías, esa es la novedad. Entonces, todos los que están acá son los primeros en pasar mañana, se supone a las 9, existe una posibilidad de que se adelante. Claro, vos estás viendo los rostros de personas que se van a quedar toda la noche acá, como por ejemplo el de la señora. ¿Qué va a dormir parada usted, señora? No, reposera. Reposera, ¿cómo va a ser? ¿Cómo imagina su noche hoy? No, linda, toda por el santo. Igual está de las 3 de la tarde acá. De las 3 de la tarde. El bronceado, que se podría llamar bronceado entrada. Sí, sí. ¿Qué significa San Martín para usted, más allá de que con las acciones está diciendo todo? Todo significa San Martín. ¿Con quién está? Con mis dos hijos. A ver, ¿ellos? Él no, y el otro no está trabajando. Ah, él y hay otro más que viene. ¿Y cómo hace para avisarle al resto de la fila que viene alguien? ¿No hay problema con eso? No hay problema. Ya le avisé al que está atrás mío que viene mi hijo que está trabajando. Bueno, y no se trabaja mañana, no se trabaja hoy. ¿Cómo se organiza este... esto que estábamos viendo, esta pasión descontrolada? Y mañana no se trabaja hasta que no tengamos la entrada. ¿Cómo hace? ¿A quién le avisa? ¿De qué trabaja usted? Yo soy independiente. Bien. ¿Tiene la posibilidad de hoy cortarse sola? Sí. ¿Y su hijo? Mi hijo no. Trabaja. ¿Viene del trabajo y va a pasar la noche acá? Sí, va a pasar la noche conmigo. Bueno, gracias. ¿Su nombre? Eli. Bueno, Fede, hay historias de todo tipo. De hecho, hay personas que están acá haciendo fila para comprar una entrada, pero todavía no saben si van a poder viajar. Es el caso de acá un adolescente de 16 años que está vendiendo rifas. Mirá, ahí está, para poder costear el viaje. Muy bien. Tenemos un bono de contribución, primer premio, una camiseta de San Martín firmada por los jugadores. El segundo premio es un Fernet y una Coca. Bueno, la organización te lleva al éxito, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Nahuel Molina. ¿En qué momento pensaste en hacer una rifa para costearte el viaje? Hace dos partidas atrás, más o menos, mi mamá me la sacó a... Va, una señora me la sacó a la rifa y me la dio para que la venda, para que cumpla mis sueños. Yo le he hablado a la señora, que me haga el favor. Me ha dicho que él ya me iba a dar una manita y me ha hecho que me saque la rifa. Y bueno, ella está poniendo los premios, todo eso. Entonces, ¿cuánto crees que debería juntar? Y me está faltando 30 mil pesos nomás para allá, para viajar. Y bueno, ya después vemos cómo lo conseguimos para la entrada y todo eso. O sea, ¿hoy tenés cuánto? Tengo 60, me están cobrando 90 para viajar. O sea, ¿vos querés llegar más allá de si tenés la entrada o no? Sí, quiero ir sin entrada, con entrada, como sea, voy. Y si 6 años, probablemente va a ser la primera vez que vas a ver ya más o menos con conciencia un ascenso, si es que se da. ¿Qué significa San Martín para vos? Ah, San Martín es pasión, tío. ¿Qué quiere que le dé pasión? Tío, cuando vengo todos los domingos a mí me da felicidad porque yo tengo un amigo que me ha hecho, un amigo que ha fallecido que me ha hecho de San Martín. Y bueno, y él me ha hecho de San Martín. De que él me hizo de San Martín, vengo de la cancha. ¿Cómo se llama tu amigo? Kevin se llama, Kevin Díaz. Kevin. ¿Amigo de toda la vida? De lo, más o menos de los 8 años. ¿Me lo vas a dedicar a él al ascenso? A él, él va para él, para el loco Kevin. Él para él va, porque él que me hizo de San Martín y me hizo de todo y me ha hecho conocer ciudad de él, el amor de mi vida. ¿Qué quiere que le diga? Y hoy, cuando venís a la cancha, ¿te acordás de él? Siempre, cuando vengo a la cancha, siempre para mí lo tengo, pero siempre a nadie en la espalda mía cuidándome y protégeme. Porque como usted sabe que hay cosas también adentro de la cancha que cosas, pero siempre lo tengo presente para mí, siempre. ¿Te está ayudando con la rifa? Me está ayudando, gracias a Dios, la Virgen y él, que yo sé que él me ayuda, que está ahí siempre protegiéndome y aguantándome. Bueno, gracias. Yo también, para él va todo, para él va todo. ¿Llegás a la entrada o no? No, la verdad no llego para la entrada. ¿Vos querés viajar igual? No quiero viajar igual. Lo veo de afuera de la cancha, lo veo de afuera del detalle de allá, lo veo al repartir, no hay ningún problema. ¿Te puede ayudar al hincha o cualquier persona que esté viendo y dice, bueno, yo quiero aportar? Y cómprame una recita. ¿Un número de teléfono? El número de teléfono es 381... Ah, no me acuerdo de... No importa, te buscan acá. ¿Tu nombre es Kevin? No, mi nombre es Nahuel. Nahuel, Nahuel, Nahuel. Bueno, Nahuel, todo dicho. Muchas gracias y suerte con tu odisea. Bueno, la pasión traducida en acciones, Fede, esta es la imagen de esta noche, todas estas personas, esto es calle Bolívar, vamos a llegar hasta la esquina y vas a ver que sigue habiendo gente, uno dobla por, perdón, está es Pellegrini y uno dobla por Bolívar y sigue habiendo gente. Ahí estamos viendo que es casi un campamento ciruja y van a dormir acá, mirá lo que es, con bancos, ahí está la cena, la cena. ¿Qué hay acá? Choripán y ¿qué más? Milanesa, fideo, milanesa, un off, un respelente también. Hay mucho moquito. Por las dudas hay que estar cubierto, ¿no? A disfrutar. A disfrutar y a disfrutar mañana. Buenísimo, Matías, buenísimo. Bueno, suerte. Bueno, Matías, muchas gracias. Un abrazo, Fede. Nos vemos mañana, seguramente. Muchas gracias. Fantástico, ¿no? Fantástica la pasión y el entusiasmo por esto a lo que llega San Martín. Bruno.